Carlos del Facebook, bienvenido al nardo que le chupó la tula a tu padre No, este es un nardo sin presupuesto, culo De... como no tenemos presupuesto Nardo con condón puesto Esta es nuestra nueva casa Cabrón, espero que les guste Vamos a hacer un pequeño tour Por mi casa Aquí es donde... esta es la cocina Esta es mi silla Para ver televisión Ahí están los... Mi espada Ahí está mi pelota de fútbol Y como no Ahí está mi arito de básquetbol Para hacer deporte Y aquí como no Esta es mi pieza cabrón Aquí tenemos mi televisión Mi computador Mi camita Aquí que es de dos plazas Y mi sillón Y por supuesto Este es mi patio Un patio bastante chiquitito Considerando Y esto como no Podría ser mi cena Aquí tenemos Chocolate a la francesa Y eso pues cabrón Que más le puedo decirle Tenemos aquí mi radio Mi radio último modelo Panasonic Muy buena Suenan Todos los canales Como somos tan choros Conseguimos una nueva mamá Y allá está buscando el almuerzo En unos minutos más Va a estar listo el almuerzo Por lo visto Cierta persona Ha invadido mi casa Momo Ha dejado su firma Momo ha vuelto Dame a volar Y bueno Ese fue el tour Por mi casa Espero que les haya gustado Si fue así Denle like Si no fue así Denle like Suscríbanse Que subo videos Cuando se me para la tula